En las últimas semanas México ha sido el centro de un gran escándalo político y social debido a una reforma judicial que ha generado protestas masivas en todo el país Las calles de Ciudad de México se llenaron de miles de ciudadanos que enfurecidos lograron irrumpir en el Senado para expresar su rechazo a lo que consideran una amenaza a la democracia mexicana Esta polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador y apoyada por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum ha encendido un debate sobre el futuro del sistema judicial en el país Pero las protestas no son solo internas Estados Unidos también ha intervenido con fuertes críticas señalando que esta reforma judicial podría poner en riesgo la independencia de los jueces y es el sistema mas vulnerable a influencias políticas y del crimen organizado Por el otro lado el gobierno mexicano defiende la reforma como un paso necesario para acabar con la corrupción y garantizar que el sistema judicial realmente sirva a la gente En este video vamos a desmenuzar los aspectos clave de esta reforma desde sus antecedentes pasando por los eventos recientes hasta sus posibles consecuencias para el futuro de México ¿Es realmente esta una reforma necesaria para limpiar el sistema judicial o podría convertirse en un arma de doble filo que afecte la estabilidad democrática de México? Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos 1. Antecedentes La constitución mexicana promulgada en 1917 es una de las más antiguas y avanzadas de América Latina para su época especialmente a lo que respecta a los derechos sociales Establece un sistema de separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial con la idea de mantener un equilibrio y garantizar la independencia de las instituciones El Poder Judicial de México está encargado de aplicar las leyes de manera imparcial y su independencia es clave en toda democracia funcional Pero es verdad que a lo largo de los años ha habido múltiples reformas a la constitución mexicana pero todas han mantenido este principio de la independencia La última gran reforma constitucional fue en el año 2019 cuando se implementó la creación de la Guardia Nacional y se dieron modificaciones en los derechos humanos y laborales A pesar de estas reformas, el equilibrio como tal entre poderes no se modificó sustancialmente en términos judiciales En toda democracia, la independencia del poder judicial es crucial para evitar que los otros poderes del Estado interfieran en la administración de la justicia Y es así que a lo largo de la historia moderna de México este equilibrio ha sido respetado, aunque no sin desafíos especialmente durante gobiernos con amplias mayorías legislativas Ahora, justamente la reforma judicial de 2024 impulsada por Morena, el partido oficialista pretende cambiar radicalmente la manera en como los jueces son seleccionados y supervisados Lo que justamente ha desatado la alarma entre muchos sectores Pero, ¿cómo se llegó a esto? 2. La llegada de AMLO en 2018 El cambio radical En el año 2018, México vivió una de sus elecciones más importantes en toda su historia con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la presidencia Tras años de intentos fallidos y denuncias de fraude electoral AMLO finalmente logró ganar la presidencia con un amplio respaldo popular Obteniendo más del 53% de los votos Una cifra que reflejaba el hartazgo de los ciudadanos hacia los gobiernos tradicionales del PRI y el PAN Su partido, Movimiento Regeneración Nacional abreviado como Morena se posicionó como la principal fuerza política de México logrando también importantes victorias en el Congreso AMLO se presentó como el líder del cambio con un discurso centrado en acabar con la corrupción y la desigualdad Y aunque su victoria fue contundente su partido no logró la mayoría cualificada en ambas cámaras del Congreso lo que limitó su capacidad para impulsar las reformas constitucionales que más pretendía Una de las más importantes fue la reforma energética que buscaba revertir los cambios implementados en 2013 por el gobierno anterior Pero al no tener los votos suficientes AMLO tuvo que conformarse con modificaciones más pequeñas y temporales Otra de las reformas que AMLO no logró pasar fue la relativa al Poder Judicial Desde el inicio de su mandato el presidente siempre mostró una postura crítica hacia la Suprema Corte y los jueces a quienes acusaba de ser cómplices de la corrupción y de estar en servicio de intereses económicos y políticos Pero con una falta de mayoría calificada del Senado le impidió realizar cambios profundos en la estructura judicial limitados a medidas como la Ley de Historia Republicana que recortó salarios y privilegios a altos funcionarios incluyendo ciertos jueces A lo largo de su mandato las críticas hacia AMLO aumentaron principalmente por lo que algunos analistas consideraban intentos por concentrar el poder Reformas como la desaparición del Consejo de Promoción Turística los cambios en la política de salud y la creación de la Guardia Nacional fueron vistos como esfuerzos para centralizar el control en el Ejecutivo lo que justamente generó tensiones con otros poderes del Estado A pesar de esto, irónicamente AMLO mantuvo altos niveles de popularidad y sentó las bases para que su partido Morena siguiera avanzando con sus reformas más polémicas en el futuro Y es que justamente el periodo de AMLO ya llegaba a su fin La Constitución Mexicana es clara no podía lanzarse a otro mandato tenía que escoger un sucesor o sucesora y es ahí donde comienza esta historia Número 3 La victoria de Claudia Claudia Sheinbaum hizo historia en las elecciones de junio de 2024 convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de México Su triunfo no solo fue abrumador en términos de votos para que ganara la presidencia sino que también otorgó al partido Morena junto a sus aliados una super mayoría en ambas cámaras del Congreso Con más de 36 millones de votos Claudia superó incluso el récord de votos que había alcanzado Andrés Manuel López Obrador en 2018 Obtuvo casi el 60% de los votos el doble de lo conseguido por su principal rival Xotir Galvez, candidata del PAN y del PRI Este resultado no solo entregó a Morena seis años más en la presidencia de México sino que también proporcionó respaldo necesario para continuar con la famosa cuarta transformación que AMLO había iniciado Con la super mayoría que habían obtenido en el Congreso Claudia y su partido ahora sí estaban en la posición de llevar a cabo reformas constitucionales más radicales algo que AMLO no siempre pudo hacer justamente debido a la falta de apoyo legislativo suficiente Ahora tenían una mayoría cualificada y lo podían hacer Esperaron seis años para este momento y lo supieron Aprovechar Una de las primeras consecuencias de esta victoria fue justamente la aprobación rápida de la controvertida reforma judicial un proyecto que AMLO había intentado impulsar durante su mandato sin éxito Y aunque Claudia no sumirá formalmente el cargo hasta octubre de 2024 Morena aprovechó la ventana de tiempo entre las elecciones y la toma de posición para aprobar la reforma en ambas cámaras del Congreso De cualquier manera Claudia igual apoya esta reforma Este movimiento justamente ha generado mucha preocupación ya que algunos analistas ven estas reformas como un intento por parte del gobierno de controlar el poder judicial afectando así la independencia de los jueces La victoria de Claudia fue vista como una continuación del legado de AMLO y en su discurso de agradecimiento destacó su compromiso con los programas sociales la consolidación de los derechos laborales y el impulso a la transición energética bajo un modelo público Pero su victoria no ha estado exenta de críticas La oposición liderada por Galvez acusó a Morena de tener tendencias autoritares y de intentar centralizar todo el poder en el ejecutivo Y aunque justamente la oposición mexicana reconoció su derrota muchos justamente continúan señalando los riesgos que esta nueva supermayoría de Morena representa para el equilibrio de poderes en el país Con una supermayoría tan sólida ahora Claudio y su equipo tienen campo abierto es decir, cheque en blanco para implementar sus políticas sin grandes obstáculos políticos internos Y así lo decidieron Después de todo el pueblo de México votó a favor de eso y justamente modificaron la constitución de México ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a verlo Número 4 La Polémica Reforma Judicial La reforma judicial aprobada justamente por el Senado de México en septiembre de este año justamente ha exaltado una ola de indignación y preocupación en todo el país Para millones de mexicanos esta reforma representa una amenaza directa a la independencia del poder judicial y por ende a la democracia misma Pero ¿de qué trata exactamente esta reforma? ¿Y por qué es tan controversial? Uno de los cambios más radicales de la reforma es la elección popular de los jueces Actualmente los jueces federales incluyendo los ministros de la Suprema Corte son designados por el presidente y ratificados por el Senado Pero bajo esta nueva ley más de 6.500 jueces y magistrados serán elegidos por el voto popular algo sin precedentes en el sistema judicial mexicano Quienes apoyan la reforma como el presidente saliente AMLO y la presidenta directa Claudia Shebaum argumentan justamente que este cambio hará que los jueces sean más responsables ante el pueblo y menos vulnerables a la corrupción o a los intereses del crimen organizado Pero por el otro lado los críticos justamente ven este cambio como un peligroso intento de politizar el sistema judicial ya que justamente los jueces que van a llegar a sus cargos por votación popular generalmente van a simpatizar con el partido oficialista Y es que claro al someter a los jueces a elecciones se corre el riesgo de que estos se alineen con partidos políticos o intereses particulares lo que va a comprometer su imparcialidad Además el hecho que la nominación de candidatos a estos puestos estará en manos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han levantado sospechas de que el gobierno actual quiere mantener un control indirecto sobre el poder judicial Otro aspecto polémico de la reforma es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y la limitación de sus mandatos a 12 años Y aunque esto se presenta justamente como una medida para ser más eficiente a la corte muchos ven esto como una estrategia para controlar las decisiones judiciales a largo plazo Además se va a eliminar la edad mínima de 35 años para ser juez, lo que permite que jueces con menos experiencia lleguen a ocupar puestos de gran responsabilidad Literalmente ahora un chico de 25 años puede ser juez si es que justamente logró los votos suficientes al alinearse a un partido político El hecho de disminuir los salarios de los jueces a niveles que no superen el sueldo presencial también ha generado cierta controversia especialmente entre los trabajadores judiciales que consideran que esto podría justamente desintivar a profesionales calificados de ingresar al sistema De hecho los jueces y el personal judicial han realizado huelgas y protestas masivas en rechazo a la reforma advirtiendo que la independencia del poder judicial está en juego Pero y que pasa ahora En términos de procedimiento la reforma ha sido aprobada en ambas cámaras del congreso y ahora deberá ser ratificada por los congresos estatales antes de ser publicada en el diario oficial y entrar en vigor Si bien la oposición mexicana ha prometido luchar contra la implementación de la reforma la mayoría controlada por Morena a nivel estatal hace que sea muy probable que la reforma sea ratificada sin mayores obstáculos Mientras tanto el gobierno de Morena defiende la medida como necesaria para combatir la corrupción y fortalecer el sistema judicial Pero por el otro lado millones de mexicanos junto con gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos ven en ella un peligro latente para la democracia mexicana Pero ¿realmente es así? ¿Hay reformas similares en otros países del mundo de las que podemos sacar algún ejemplo? Número 5 ¿La democracia mexicana en riesgo? La aprobación de la reforma judicial en México ha generado una serie de comparaciones con otros sistemas judiciales alrededor del mundo en especial con aquellos países llamados desarrollados Y es que claro una de las mayores preocupaciones es la politización del poder judicial En México el plan de elegir jueces por voto popular ha sido uno de los puntos más críticos Pero hay que ser muy honestos este modelo de elección directa de jueces es muy inusual en las democracias consolidadas lo que justamente ha hecho que muchos se pregunten si la reforma realmente es un riesgo para el país En países como Estados Unidos aunque algunos jueces son elegidos a nivel local los jueces federales y de la Suprema Corte son nominados por el presidente y ratificados por el Senado es decir como se solía hacer en México antes antes de la entrada a vigor de esta ley Este proceso si bien es largo busca justamente mantener un balance de poderes para evitar que la justicia se vea influenciada por intereses políticos directos En contraste la reforma mexicana propone que los jueces de todos los niveles sean elegidos directamente por el pueblo lo que según los críticos podría abrir la puerta a que estos jueces se vean tentados a tomar decisiones populistas en lugar de justas alineándose con corrientes políticas justamente oficialistas Además esta situación si está presentado en otros países pero fuera de la región por ejemplo en Polonia las reformas judiciales impulsadas por el anterior gobierno han sido criticadas a nivel internacional por la Unión Europea que consideran que justamente estas reformas han afectado la independencia del poder judicial Este tipo de precedentes justamente ha generado preocupación entre los críticos de la reforma mexicana quienes ven similitudes en los intentos de concentrar el poder ejecutivo en otros países Y aunque los defensores de esta reforma justamente aseguran que buscan una justicia más cercana al pueblo y más transparente es innegable que este cambio en la estructura judicial podría transformar el equilibrio de poderes en México Queda por verse si esta reforma va a fortalecer el sistema judicial o por si al contrario lo pondrá en mayor riesgo Para ir concluyendo podemos decir que la reforma judicial en México está encadenada de un debate intenso que ha polarizado todo el país Por un lado el gobierno electo de Claudia y sus aliados de Morena sostienen que esta reforma es clave para combatir la corrupción en el poder judicial Pero por el otro los críticos advierten que someter a los jueces a elección popular va justamente a comprometer su independencia y permitir que el sistema de justicia se politice lo que justamente si representa un retroceso para la democracia mexicana Comparando el sistema propuesto a la reforma judicial con el de otras democracias es claro que México estaría tomando un camino muy poco convencional La elección directa de jueces no es común de las democracias consolidadas a lo que justamente aumenta la preocupación que esto pueda generar una justicia más influenciada por la política que por la ley ¿Será esta una solución a los problemas del sistema judicial o llevar a México a una mayor concentración de poder y tal vez o sea un autoritarismo solo el tiempo lo dirá Gracias a todos por ver el video nos vemos la próxima semana Adiós